¡Gracias por ver el video! www.sinchatora.org en español, jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y nuestra radio, Sinchatora. Usted encontrará videos, audios, apuntes que puede bajar, copiar, regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros en esta quejila no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a iniciar el estudio de la Carta a los Hebreos. Bendito es Yahweh. Y les recuerdo que para este viernes no fallen en conectarse, amados Sahim. Y vamos a ver en Shabbat la parasha Emor. Pueden poner en sus apuntes entonces la Carta a los Hebreos. Ahora, esta carta habla sobre lo importante de la personalidad del Kohen Gadol. Anótenlo así. Habla sobre lo importante, el peso que tiene total, el Kohen Gadol. Ahora, esta carta es una de las más torcidas para que no se entendiera la verdad de lo que el autor quería decir. Entonces, es una de las cartas que más confusión crea entre la iglesia cristiana. Y dicen, ya ven, ya el pacto antiguo, ya no sirve, hay que echarlo a la basura, así, tal cual. No, no, la Torah no ha pasado, es eterna, es perfecta, es para siempre. Esta carta fue escrita en el año, fue escrita antes del año 70. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía había templo. El Bet-Hamidash no había sido destruido todavía cuando la Carta a los Hebreos fue escrita. ¿Cómo podemos demostrar eso? Vamos a Hebreos 8.4. Vamos a ver un bosquejo ahorita y ahorita ya entramos de lleno en la Carta. En Hebreos 8.4, todavía había templo, todavía no había sido destruido. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, entonces fue antes, ¿de acuerdo? Si tienen Hebreos 8.4, así que, perdón, Amen. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería Cohen, habiendo a un cuanín que presentan las ofrendas según la Torah. Entonces todavía había templo, todavía había templo. Ahora vamos al capítulo 9, en el verso 6, del verso 6 al 9, Amen. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del Mishkan, entran los cuanín continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, sólo el sumo Cohen una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Cuando el Roja Codes, dando el Roja Codes a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar Kadosh Kadoshim, entre tanto que la primera parte del Mishkan estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a que practica ese culto. Entonces todavía había templo. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es, esos sacrificios ya no valen, ya alguien pagó y su nombre es Yahshua. Por eso decimos que todavía había templo, según lo que está escrito aquí. Ahora, vamos por favor a leer el 10, capítulo 10, verso 1 al 3, Amen. Entonces con estas tres citas se demuestra que todavía estaba el templo de pie, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Vanzas ahí acá? Ahora, vamos a Hebreos en el capítulo 13, vamos para allá, en el capítulo 13 y en el verso 23. Entonces el autor de Hebreos conocía a Timoteo, lo conocía y lo conocía bastante bien, a Timoteo. Hebreos 13, verso 23, Amen. Saber que está en libertad nuestro acto de Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iría a vosotros. Ahora, algunos piensan que el autor fue Pablo, o sea, Shaul, otros piensan que hubiera sido Apolos y después hablaremos de ello, pero no, el autor, según lo que yo entiendo claramente acá en la Tanaj, fue Bernabé. Anótenlo, Bernabé. Algunos lo han, el nombre dice Barnabá o Barnayá, Barnabá o Barnayá, que quiere decir el hijo del exhortador o el hijo de la profecía. Eso significa Bernabé, por así decirlo. Y vamos entonces al libro de los hechos. Vamos tantito hacia atrás, amados Sahín, el libro de los hechos, aleluya. En el 4, en el verso, en el 4, 36. Entonces el nombre es Barnabá, en el original. Otros lo han puesto como Barnayá, para situar el nombre de la vaca 2. Entonces dice 4, 36, homen. Entonces Joseph, a quien los shalajín pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Ahí está, entonces era un levita y es el que conocía más todo lo que es el sacerdocio, para que se entienda. Y él había nacido en Chipre. Ahora, ¿por qué dice hijo de consolación? Porque Barnabá, si nosotros lo traducimos, es hijo de la profecía. Y el profeta exhorta, edifica y consuela. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Bueno, ahora, Barnabá o Bernabé, cita geográficamente Italia. Vamos para Hebreos, allá, ahora vamos otra vez a la Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, vamos para allá, en el 13, 24. Entonces, él predicó mucho ahí también, en Italia. Hebreos 13, verso 24, homen. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos los Kadoshim, los de Italia, os saludan. Homen, ahí está. Bueno, ahora, por todo lo que vamos a leer en la Carta a los Hebreos, o sea, a los Yehudim, porque esta carta es para los judíos, por todo lo que vamos a leer, Shaul ya había muerto. El Shaliach, Pablo, ya mal llamado. Entonces, todo indica que Shaul ya había muerto. Entonces, se unen para trabajar Bernabé, o Barnabá, o Barnayá, y Timoteo. Se unen para seguir trabajando. Recuerden, bueno, los espero tantito. Dos segundos. ¡Aleluya! Recuerden que Shaul y Bernabé tuvieron un encontronazo. O sea, y los dos fueron salvos, los dos eran salvos, llenos del Ruajacodis. Pero a veces hay diferencias, ¿de acuerdo? No quiere decir que hacían la Shonjara uno del otro, no, eso sería pecado. Pero había Marcos, por ejemplo, no le pudo seguir el paso a Shaul. O sea, Shaul era un varón de guerra, un varón ungido del Ruajacodis, y iba rápido ministrando. Entonces, debido a Marcos, Bernabé le pide que se lo lleve otra vez al viaje, y Shaul dice, no, no, yo no lo llevo. Se tenían su carácter. No te los imagines con su aerolita, como pinta la... Y yo no lo llevo. ¿Sí me entiendes? Tenían su carácter. No, yo no lo llevo. No, 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 no quiso trabajar, en pocas palabras. Entonces, a ver, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15, el verso 37, al 39. ¿Sí tienen Hechos 15, 37, al 39? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Yohanan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Shaul no le parecía bien llevar consigo al que se iba, al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aleluya, ahí está. Y Shaul, escogiendo a Sila, salió encomendado por los Sahim, a la gracia de Ladón, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las Kegilot. Ese fue un encuentro tremendo. Y parece ser, todo indica que ya no se volvieron a ver. Entonces, hubo cierta lamentación de parte de los dos, etcétera, etcétera. Ahora, Shaul, anótenlo, porque estos son datos importantes, importantes, amados Aguín. Había hablado bien de Marcos, el sobrino de Bernabé. El sobrino de Bernabé. Y vamos a ver, entonces, hay una carta. Vamos a los colosenses, amados Aguín. Vamos a los colosenses. Y en el capítulo 4, en el verso 10, Amén. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual, habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Entonces, ahí estaba hablando bien ya. O sea, perdonó, pues, por así decirlo, Shaul, que Marcos no le pudo seguir el paso. Esa es la realidad. O sea, tal vez yo estoy hablando, parafraseando, pero no le pudo seguir los pasos a Shaleah. Bueno, vamos a segunda de Timoteo. Vamos para allá, amados Aguín. Segunda de Timoteo, 4.11. Vamos para allá. Y entonces recuerdan que se fue quedando solo este varón, Shaul, pero sin embargo, hubo una parte del pueblo que seguía a Yahshua a través de Shaul. O sea, no acabó totalmente solo Shaul. Hubo muchos creyentes. Bendito es el Ava. 4.11. Solo Gilel está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esto es solo Lucas, solo Gilel está conmigo. Toma a Marcos. O sea, ya había quedado todo olvidado. Y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Para qué? Para ministrar. Ahora, muchos dicen, Bernabé no fue apóstol, no fue Shaleah. No, sí Bernabé, Barnabá, sí fue Shaleah. Vamos a Hechos 14. Entonces ponle Bernabé, Barnabá, sí fue Shaleah. Muchos piensan que como que era un predicador de segunda, como que era menos. No, 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 no. El Eterno también lo ungió. Aleluya. Hechos 14, verso 4. Y aunque no dice exactamente aquí Bernabé, pero él está incluido dentro del grupo. Hechos 14, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen, no, me, nos vamos más despacito, a ver, les espero. Porque si no va a resultar como, cuando, quedó grabado, voy a querer grabar otra vez el Evangelio, la besora de Yohanan, porque el capítulo 1 quedó muy rápido. Yohanan 14, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los yudim y otros con los shaleahim. Es Hechos 14, es Hechos 14, verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los yudim y otros con los shaleahim. Pero también eran judíos los shaleahim. Recuerda que las traducciones hacen tratar de que los judíos, los judíos, o sea, como apartados, no. Ahora, el autor de la carta, que ya vimos que, por todo lo que vemos claramente, valga abundancia, es Bernabé, conocía a los destinatarios. Él conocía muy bien a los destinatarios. Y los conocía muy bien de cómo habían sido en sus días pasados. Los conocía muy bien de cómo habían sido en sus días pasados. O sea que, vamos a Hebreos 10, 32. Entonces, él conocía, era como si fuera un roe, aunque no era un roe, era un shaleah. Pero conocía muy bien las almas y conocía sus vidas pasadas. ¿Sí? Entonces, vamos a Hebreos 10, verso 32 al 34. Cuando lo tengan, me dicen un homenam, adosajim. Homenaj. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, él conocía la vida pasada de la gente. Ahora, anoten esto, amados. Los destinatarios eran Yehudim, eran judíos. No Goyim, eran judíos. Porque habla del sistema levítico. O sea, del sacerdocio, de los Kuanín, del Kohen Gadol. Y eso no lo iba a entender la casa de Israel. Los destinatarios eran Yehudim, eran judíos. Porque habla del sistema ¿qué? Levítico. O sea, habla de los Kuanín, habla del sumo Kohen. ¿Cómo le iba a hablar a la casa de Israel del sumo Kohen, de los Kuanín, de los sacrificios? Pues ya habíamos perdido todo. ¿De acuerdo? Entonces, no eran, esta carta no es a gentiles. Por eso dice carta a los hebreos, a los Yehudim. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, déjenme buscar esta cita nada más, así rapidito. Bueno, aquí vamos a demostrar algo bien bonito. A ver, vamos a, vamos a Hebreos 12, verso 4. Y después vamos a estudiar toda la carta. Hebreos 12, 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, ¿por qué puse esta cita aquí? Porque aquí no se habla de ningún martirio. O sea, no, ¿cómo podía decir? No, a ver, para que se entienda, no va dirigida a judíos en Yehushalayim. Esta carta, anótenlo, no va dirigida a judíos en Yehushalayim. Porque los judíos de Yehushalayim, la mayoría ya habían sido martirizados o muchos estaban siendo martirizados. Entonces, está hablando a judíos en sirene. En sirene, en otras partes del mundo. No, no, no les estaba hablando a los judíos en Yehushalayim o en Eres Israel en todo el, no, sino fuera de Israel. ¿Te acuerdo? Aleluya. Ahora, ¿cuál es el bosquejo? Miren, la carta trae trece capítulos. Pero yo encontré, no más capítulos, no, yo encontré cinco puntos importantes en la carta. Cinco puntos importantes. Uno, llamado a la fidelidad. Eso me gusta mucho. Si se es fiel a Yahweh, se es fiel a la esposa, se es fiel a la quejilá, se es fiel al ministerio, se es fiel a todo. Si no se es fiel a Yahweh, no se es fiel a la esposa, no se es fiel a la quejilá, no se es fiel al ministerio, no se es fiel a nada, ni a nadie. Por eso me gusta mucho. El primer punto que yo encontré es llamado a qué? A la fidelidad. Vas a ver cómo sí lo dice. Dos, el punto dos. El sumo cohen. Habla del sumo cohen, ya lo vimos al principio, que remarca mucho lo que es el sumo cohen. Me dicen cuando pueda continuar. Tres, el punto número tres. Es una exhortación a progresar. Es una exhortación a progresar. En primer lugar, en lo espiritual. Es que cada día debemos de ser mejores, no debemos de ser como el día de ayer. Hoy tenemos que ser mejores. En este momento yo tengo que ser mejor que hoy en la mañana. Aleluya. Si no, entonces, ¿cuál crecimiento espiritual? Nada. Si subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿cuál crecimiento? Otro punto, el cuarto punto. La vida de fe, la vida en el Munaj. Y ya sabemos que es creer, confiar y obedecer. La vida en el Munaj, amado Zahim. Aleluya. Y el cinco. Renovarse espiritualmente. Bendito es Yahweh. Y eso de renovarse espiritualmente entonces implica que si yo estoy renovado espiritualmente, cada día tengo que dar mejores enseñanzas como Roe. Si los amados ajíno están renovándose espiritualmente, tienen cada día que tocar mejor. el grupo de Jalel. No por ser buenos músicos, que lo son, sino porque se están renovando espiritualmente. Y entonces eso se traduce en lo que hacemos con la boca y con las manos. Ayer yo en el radio mencionaba yo, porque como se conectan varios amados ajíno de varios países, yo dije, a ver, ¿quién ha oído el término metí la pata? Y entonces me contestaron ahí que sí, que se conocían ese, aquí lo conocemos todos ese dicho. ¿No lo conoces? ¿Sí lo conocen? Metí la pata. ¿O qué metida de pata di? No, deberíamos decir metí la lengua, porque con la lengua se mete la pata. Es decir, con las cosas que se dicen mal, metemos la pata. Pero ese es un tema aparte y van a ver qué bonito es analizarnos y ver cómo estamos. No debemos de meter tanto la lengua, o sea, en cuanto el chisme, eso no debe de ser a la shonjará y demás. Bueno, entonces, renovarse espiritualmente. A ver, díganme los cinco puntos que, bueno, humildemente yo encontré. ¿Omen? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Aleluya. Empezamos con la carta a los hebreos. Amen. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, siempre habló por los profetas. El Eterno habla a través de sus siervos. ¿Sigue? En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su cabot y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate muy bien lo que ministraba yo, por eso ministré varias cosas sobre la diestra, la majestad, etcétera, etcétera, etcétera. El cual, siendo, dice el tres, el resplandor de su esplendor o el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando dije que si toco esto y el cuerpo me dice que quite, si está muy caliente? ¿Quién recuerda todo eso? Yahshua es el Masher, Yahshua es el Ojín, la misma imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, porque él es la palabra, Yahshua es la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, la Shejinah, la Shejinah. Y ya vimos en Deuteronomio 33, verso 3, y Yahweh viene con su Torá a la diestra y la Torá es Yahweh, Yahshua, la Torá viviente, la palabra se hizo carne, aleluya. 4, hecho tanto superior a los Malajín, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y después dice que fue hecho menos que los Malajín, ahorita vamos a ministrar, sigue. Porque, ¿a cuál de los Malajín dijo el Ojín jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Abba y él me será a mi hijo, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los Malajín del Ojín. Ciertamente de los Malajín dice, el que hace a sus Malajín espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y es que esos son los ángeles, los ángeles se presentan a veces como llamas, los ángeles, no quiero entrar mucho en ese tema, pero, pero se presentan como llama. Y los ministros que están ungidos del Baja Codes, los hermanos que están ungidos con el Baja Codes, son fuego consumidor, por así decirlo. Es que llevan a Yahweh, pues. Y entonces, si Yahweh es fuego consumidor, la persona lanza la palabra y eso lo vamos a entender muy bien con el tema del viernes, por favor, de Nerev Shabbat. Sigue. Mas del hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, te ungió a Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Adón, en el principio fundaste la tierra y los shamaín son obra de tus manos. Está hablando aquí de Yahshua. Es decir, es como si el autor de Hebreos estuviera haciendo un juego de palabras, pero no, no es así. Porque vimos que Yahshua es el creador de las cosas, bendito es su nombre. Por eso, en el Hebreo original, en el primer pasú, en la primera línea, dice Aleftaf, et, et, que significa la acción de la creación. Sigue. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los malajim dijo Elohim jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A la diestra, a la majestad, etcétera. Con la diestra se hacen las cosas, se ejecuta el poder. Lo saqué de Misraim, de Egipto, con mi diestra poderosa. Aleluya. Mueve tu diestra a nuestro favor. Es Yahshua jamás y el mismo. ¿14? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y de eso hablábamos ayer en el radio. No son todos los malajim espíritus, o sea, los malajim son ministradores, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, tú puedes pedirle al Eterno, ya lo ministré otra vez, perdóname la repetición, si una persona está muriendo y alguien te llama, ore usted, por favor, por esta persona, está muriendo en este hospital, está muy grave, abacados, envía ángeles, ministradores, para que le medicen tu bendita palabra, en tu inmensa rajamín, no permitas que mueras sin salvación, etcétera, 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 el Eterno te empieza a dar palabra. Los ángeles van a ir, le van a ministrar la palabra. ¿Por qué? Porque estás orando, estás orando con fe, estás orando en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Los ángeles sirven al abacados. Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, estemos firmes, no sea que nos distraigamos y al rato la gente anda pecando y apostate, cuidado, sigue. Porque si la palabra dicha por medio de los malajín fue firme y toda atracción y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que oyeron. En las congregaciones cristianas algunos dicen no se pierde la salvación. En otras congregaciones cristianas sí se pierde la salvación, etcétera. No, no, no. La idea es o se es salvo o no se es salvo. O sea, no se puede estar perdiendo y otra vez la salvación y perdiendo y ganando la salvación, perdiendo y ganando la salvación. O se es salvo o no se es salvo. No hay términos medios en la Torah. Entonces, a ver, los malajim porque si la palabra dicha por medio de los malajim fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, cuando hablaban los malajim hablaban de parte de Yahweh y la gente que no entendió recibió juicio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Adón, nos fue confirmada por los que oyeron? Aleluya. ¿Sigue? Testificando el Elohim justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos de Roja Kodesh según su voluntad. A ver, todos el cuatro o mem. Aleluya. Bendito es el Abba que nosotros recibimos milagros porque Él es bueno, no porque los merezcamos. ¿Cinco? Porque no sujetó a los malajim el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los malajim, le coronaste de esplendor y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, esto, 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 está citando aquí el Salmo 8. Está citando el Salmo 8. A ver, y quiero que abarquemos para entenderle mejor. ¿Sigue? Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los malajim. Ahí está ya. Entonces, primero dice que fue hecho mayor y después que menor. A ver, es que un malaj no puede sufrir, un malaj no sangra, un malaj no puede recibir tortura porque es un ser espiritual. Entonces, ¿es superior? Sí, claro que es superior porque es el Todopoderoso. Pero se hizo inferior a los ángeles. ¿Sí queda claro? Porque había varias dudas ahí, estuvieron hablando varios amados de aquí diciendo ¿cómo en una parte dice que fue superior y otra? Un ángel no puede ser crucificado para que se entienda. Un ángel no sangra, un ángel no puede sufrir. No, no, los malajim es otra dimensión. Por eso aquí dice, entonces dice, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los malajim a Yahshua, coronado de esplendor y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Ahí está. Por eso, como sangró, se hizo hombre. Bendito es Yahshua a Mashiach. Entonces, dice, volvió a la muerte para que la gracia, la rajem del ojín, gustase la muerte por todos. Entonces, a ver, para que se entienda, mayor, porque es el Todopoderoso, menor, porque se hizo hombre y eso es menor que los ángeles. ¿Sí queda claro? Y los ángeles no pueden sufrir, no pueden sangrar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ningún ángel podía pagar por nosotros. Bendito es Yahshua a Mashiach. Ni Mijael, que es un ángel de guerra, sigue el 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a esplendor, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Está más claro que Yahweh es Yahshua, sigue. Porque el que aparta y los que son apartados de uno son todos, por lo cual, no se avergüenza de llamarlos ajín, diciendo, anunciaré a mis ajín tu nombre, en medio de la que gilá te exaltaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Elohim me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al adversario. Es decir, no había otra forma, no había otra forma de que él nos rescatara. Bendito es Yahshua Mashiach, que hacerse hombre, siendo Elohim. Sigue 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no ayudó a los malajín, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Entonces, no socorrió a los malajín. Los malajín de Yahweh no necesitan ser socorridos, porque ellos disfrutan de la presencia del Todopoderoso. Se está refiriendo a los ángeles caídos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y aquí estamos, tú y yo. 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a su sahín, para venir a ser compasivo y fiel sumo cohen en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y recuerden que dice semejante, no igual. Es una gran diferencia. Por lo cual debía ser en todo semejante a su sahín, para venir a ser gran Rahamín y sumo cohen, fiel cohen en lo que a Elohim se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sigue 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Aleluya. Bendito es Yahshua y Yahshua. Ahora, pongan atención, creo que esto lo ministré, no me acuerdo, perdónenme. Hay algunas preguntas de algunos que dicen, ¿Yashua tuvo Yeser Harah? ¿Yashua tuvo la inclinación a hacer el mal? No, claro que no. ¿Él es Elohim? Claro que no. En todo él es pureza. Ah, pero es que fue tentado. ¿El diablo se equivocó? Y siempre el Eterno, Yahshua, lo refirió a la Torah. Escrito está. ¿Sí? Entonces, a ver, es que hay una doctrina, hermanos preciosos, Ahim, Ayot, ese tsunami que viene para negar que Yahshua es el Mashiach y que es el Elohim. Están diciendo, créanmelo, están diciendo, no, Yahshua tuvo Yeser Harah, tenía inclinación a hacer el mal, por él, ¿qué blasfemia? Es una blasfemia eso. Por eso fue tentado. Poquitos vamos a prevalecer en la verdad. Por eso Yahshua dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará obediencia en la tierra, porque el Eterno Yahshua comparó la obediencia con la fe a aquel centurión. Y yo le digo a este soldado, ve y va, ven y viene. Y dijo Yahshua, nunca he hallado tanta fe en Israel. ¿Sí se acuerdan? Obediencia. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará obediencia en la tierra, la gente va a estar pensando mil tonteras. No, claro que no, Yahshua no tuvo Yeser Hará. Bendito es Yahshua Hamashiach. Esa es una blasfemia, hermanos, no sé. A ver, quiero oír, ¿qué piensa ese grupo? ¿Es blasfemia o no? ¿Este grupo? ¿Es blasfemia o no? Es una blasfemia del tamaño más que del mundo, amados. Vamos con el capítulo 3. Por tanto, Ahín Kadoshín, participantes del llamamiento celestial, considerar a Shaliach y Sumo Kohen de nuestra profesión Yahshua Hamashia, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa del Ojín. Porque de tanto mayor esplendor que Moshe es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es el Ojín. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa del Ojín como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Moshe como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el exaltarnos en la esperanza. Y de eso se va a hablar el sábado en Shabbat en la mañana sobre la esperanza, sobre esperar. Conéctense el sábado en la mañana en Shabbat en la mañana. ¿Sigue? Por lo cual, como dice el Roja Kodesh, si oyere y soy su voz y recuerda que eso está en el Talmud. Ellos sabían del Talmud, ellos sabrían de los escritos. ¿Cuándo vendrá Mashiach? Hoy, si puedes escuchar su voz. ¿Quién recuerda eso? Lo ministré apenas. Sí, entonces ellos sabían, ellos sabían. Por lo cual, como dice el Roja Kodesh, si oyere, soy su voz. ¿Sigue? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No vayan a hacer eso, está diciendo Barnabá. ¿Sigue? Donde me tentaron vuestros padres, vivieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces la gente es lo que está haciendo ahora, conoció la verdad y están vagando en otros caminos. Ese tsunami, tal vez tú porque no recibas llamadas de ese tipo, pero como me dedico a eso, bendito es Yahweh. Entonces ellos van, oiga Roe, están diciendo que Yahshua sí tenía Yister Jarrah, me enseñó aquí, o me dicen, oiga Roe, yo me congrego en Talkejila, acá en, no sé, en X país y el Roe ya empezó a decir que sí, Yahshua tuvo Yister Jarrah, no, es una blasfemia eso, es una blasfemia eso, sigue. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y reposo es el Shabbat milenial, el Shabbat milenial y ya vamos para allá, amados preciosos, aleluya. 12. Mirad aquí, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Entonces no te apartes, que no haya incredulidad, no te apartes del Elohim vivo, no te apartes del Elohim vivo, sigue. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es que el pecado engaña y de eso voy a hablar el viernes y vas a ver, nos vamos a gozar. Tú que eres K2, te vas a gozar y vas a ser más K2. Y tú que todavía andas tambaleando y que todavía no haces un auténtico Teshuvah, yo voy a orar para que te arrepientas y te afirmes bien. Primeramente, Lava K2. 14. Porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Otra vez, si oyere y soy su voz, si oyere y soy su voz, ¿sigue? No endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Entonces, no, no, no buscar eso, no buscar la ira del Eterno 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moshe? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Tremendo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, no entraron a Eres Israel, o sea, a la tierra prometida, pero cuando dice, no entrarán en mi reposo, o sea, no iba a haber reposo con guerras, ¿verdad? Si nos está refiriendo a Shabbat Milenian, lo vamos a ver después, eso es profético. Capítulo 4, Amado Baja. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Todos el 4-1 con fuerza y gozo. Amén. Ahí está la promesa, ahí está, ahí está, es como lo de la ley de la gravedad que dije, aquí está la ley de la gravedad, no se va a demostrar así nada más, tengo que soltar el papel. Entonces, a ver, ahí está la promesa, pero no sea que algunos no entren, bendito es Yeshua, que le tendremos todos, pero vamos a hacer un remanentito, hermanos, porque eso marca la Tanaj. Dos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tiene que haber, la fe viene por el oír, etcétera, etcétera, eso tú ya te lo sabes. Y pues los ojos en Yahshua, perdón, autor y consumador de la, de la, de la emunaj, de la fe. Sigue. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el ojim de todas sus obras en el séptimo día. Por eso estoy hablando, por eso estoy diciendo, perdón, que está hablando aquí del milenio, anota ahí, verso 4 y 5, milenio, está hablando del milenio, no está hablando de que entraran a la tierra de Israel. Israel, reposo, le podías llamar a enfrentarse a tanta gente que se les opuso, ya lo hemos estudiado, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó el ojim de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Sigue con el 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Tremendo, no sea que por desobedientes no entremos, el eterno no lo permita, entremos, pero seamos obedientes. Otra vez, sigue el 7. Otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres, soy su voz. Otra vez, aquí está, si oyeres, soy su voz. Y ya has oído su voz todo este tiempo que te has ministrado aquí, en Gozo y Paz, al menos tú que eres de Gozo y Paz, todo el tiempo, si oyeres, soy su voz, si oyeres, soy su voz, se te ha ministrado, hazte Shubá, arrepiente, te entran todos los pactos, guarda bien el Shabbat, y dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso sería rebeldía y eso lleva a muerte eterna. El 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahí está la explicación de que está hablando del milenio. ¿Sí? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. El milenio. ¿Sigue? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como el Elohim de las suyas. Aleluya. Procuremos, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, fíjense muy bien, aquí en el 2 se está hablando de Yahshua, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y los pensamientos y las intenciones del corazón. A ver, ahora pongan atención aquí. Aquí tengo una Tanaj. La palabra puede discernir, o sea, esta Biblia puede discernir los pensamientos ¿contesten? No, a ver, dice aquí, esta palabra como tal, así, puede discernir los pensamientos. Está hablando de Yahshua. Póngalo ahí, porque eres la palabra, la palabra encarnada. Aleluya. A ver el 12 a Gerardo. Porque la palabra del ojín es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el ruach, las coyunturas y los tuétanos y dicieren los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. El único que dicieren los pensamientos y las intenciones del corazón es el ojín. Ningún ser humano puede, a ver, ningún ser humano, aunque diga que es, fue el nombre, los que hacen telepatía y dice, a ver, mírame fijamente, estoy viendo tu pensamiento. Bola de brujos, eso no es cierto. Sí se entiende. Ningún ser humano puede discernir los pensamientos del otro, solamente el ojín. Y la palabra encarnada es Yahshua. Aleluya. Toda la Tanakh habla de que Yahweh es Yahshua, Yahshua es Yahweh. Toda la palabra, todo el tiempo encontramos miles de citas, yo creo. Sigue. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Bendito Yahshua Hamashiach. Sigue. Por tanto, teniendo un gran sumo que traspasó los Shamaín, Yahshua Hamashiach, el hijo del ojín, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. ¿De acuerdo? Sí lo anotaron la otra vez, ¿verdad? ¿Retengamos nuestra qué? ¿Quince? Porque no tenemos un sumo cohen que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar compasión y hallar gracia para la oportuna ayuda. Eso ya lo ministramos en las parashot pasadas y en otros temas. Vamos al cinco. Porque todo sumo cohen tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pero Yahshua no. ¿Yashua no? A ver, vamos a leer el cinco. Porque todo sumo cohen tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere. Eso ya lo vamos a estudiar más en las parashot siguientes. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, el pueblo podía haber hablado directamente con Elohim, pero no quiso. Habla tú, Moshe, no sé a qué muramos. ¿Quién recuerda eso? Entonces, el Eterno nombró a los levitas. Ahora, fíjense, el pueblo se tenía que acercar a los levitas. No podían ellos sacrificar. Tenían que ser los levitas. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pero Yahshua, no. Ponle ahí, amado, después del verso 2, Yahshua no. Un sumo cohen antes humano estaba lleno de debilidades como cualquier ser humano. Pero Yahshua, no. Aleluya. ¿Sí? Ahora el 3. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero Yahshua, o sea, por él mismo, no. Él es Elohim. ¿Y el 4? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Entonces nadie se tiene que poner ahí de roe, de esto, de líder, porque luego no se da nada. ¿5? Así tampoco Mashia se exaltó a sí mismo, haciéndose sumo cohen, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, despuésito, vamos a ministrar sobre Melquisedec más profundo. ¿Sí? Y Mashia, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de tener la salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Elohim Sumo Coen, según el orden de Melquisedec. Como se rebajó él, lo dijo que él iba a tener dolor. Si no hubiera habido dolor, no hubiera habido sangre, no hubiera habido redención de pecados. ¿El once? Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces ya los que dicen en el bien y el mal, los que no pecan porque dicen no, esto es pecado, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a ofender al Eterno. Yo no quiero eso, no lo deseo, no lo deseo pecar. Pero como la gente todavía no logra eso, eso lo vamos a ver el día viernes, primeramente el abacados en Shabbat, pues la gente peca, no entiende y acaba negando a Yadashua, como el Mashiach y como el Ojín y como todo. Y se va al mismo infierno. O sea, no, 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 no. Por eso dicen aquí, miren, en el once, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hay cosas, hay misterios en la Tanaj que nadie ha podido decir es esto, se refería a esto, este Pazuk. No, hay cosas que no entendemos, amados. ¿Seis? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en el Ojín. De la doctrina de Tevilot, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si el Ojín en verdad lo permite. Esa es la doctrina que recibieron, ¿sigue? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y justaron del don celestial y fueron hechos partícipes de Roja Codes y asimismo justaron de la buena palabra del Ojín y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, poniendo en el madero de nuevo para sí mismos al hijo del Ojín y exponiéndole a Vituperio. Porque la tierra es la tierra que duele la lluvia. A ver, vamos a ir más despacito. Dice el 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y justaron del don celestial y fueron hechos partícipes de Roja Codes y asimismo gustaron de la buena palabra del Ojín y los poderes del siglo venidero y recayeron según, perdón, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al hijo del Ojín y exponiéndose a Vituperio. A ver, aquí hay que detenerse tantito porque el que recibió iluminación, el que recibió bendición, el que vio milagros, ayer veía, decía yo algunas cosas que pasaron en el radio, decía yo que cuando salíamos mucho en el año 2010, muchos de los que me acompañaban vieron milagros en cuanto a las liberaciones demoníacas y eso no lo hice yo sino Yahshua Jamashí bendito es su nombre y entonces después apostataron, etc. Entonces, a ver, fueron iluminados, gustaron del don celestial como en este caso la liberación y la sanación, gustaron de la buena palabra del Ojín porque aquí ministramos la Torah, no cosas de hombres y recayeron. Es imposible según la Taná que sean renovados otra vez porque vuelven, es como si volvieran a crucificar a Yahshua. No sé si me di a entender. Entonces, mucho cuidado con descuidar la santidad, mucho cuidado, amados, mucho cuidado. Siete. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición del Ojín pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, es la gente que no da fruto, la gente que peca, la gente que está en maldición y estas maldiciones tendrás si no guardas la Torah pero primero dicen Deuteronomio 28 y esas bendiciones tendrás si guardas la Torah. Una persona que no guarda la Torah está maldecida. Sigue. Pero en cuanto a vosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque el Ojín no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los Kadoshim y sirviéndoles aún todavía pues. A ver, ahora ministro de esta forma porque el Ojín no es injusto para olvidar la obra de los del sonido los Ajín del sonido los amados Ajín de la danza las amadas Ajayot de la danza los amados Ajín de transmisión la amada Jod y las Ajayot que están proyectando el Eterno no es injusto él no se va a olvidar de las Jalelot que se le tocaron bendito es su nombre él no es injusto porque nosotros servimos al Eterno pero se bendice a los hermanos ¿sí? es el que nosotros nos hemos gozado cuando ellos tocan y las Ajayot los Ajín danzan para el Eterno y cada quien nosotros como varones nos gozamos viendo a nuestros amados Ajín danzando y las Ajayot se gozan viendo a las Ajayot danzando ¿es así? pero todos estamos sirviendo al Eterno pero de alguna manera servimos a los Karoshim bendito es Yahshua Mashiach él no es injusto entonces esto que sea como consolación no es palabras de psicología barata no el Eterno te va a dar tu paga la salvación es gratis bendito es Yahshua Mashiach 11 pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza entonces espera por eso conéctate en la mañana espera espera pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin o sea así como sirves al Eterno ahora hasta el fin aleluya no está nublado estoy triste qué cosa qué demonio te está susurrando al oído hasta el fin con alegría con gozo con fuerza con ánimo así como ahora aleluya hasta el fin pero deseamos que cada uno de vosotros a ver todos el 11 con fuerza amen cuál esperanza que esperamos que venga Yahshua Mashiach entonces tú vas a seguir avanzando igual tú transmitiendo igual amado amado sirviéndole bien en el sonido halel yo preparando los temas los amados de la escuelita todos trabajando aleluya hasta el fin pero con gozo hasta el fin no hay de mal humor porque hay que servir al Eterno con alegría sigue a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas y entonces vamos a ver después no siendo perezosos nada de la pereza nada 13 porque cuando el ojín hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo si es lo que recordábamos ya juró por sí mismo no juró porque entonces Abraham era hombre y podía fallar pero el ojín no falla de acuerdo sigue diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo el ojín mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que el ojín mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para decirnos de la esperanza puesta delante de nosotros ahora voy explicando porque ahorita va a hablar de Melquisedec ahora si hubiera venido si hubiera dicho el ojín Dios para los nuevecitos si hubiera dicho el ojín bueno les voy a poner aquí un cohen gadol humano para que él sea el intercesor y no que clase de esperanza sería eso eso no ocurrió eso no ocurrió Yahshua es el ojín que esperanza tendríamos en un hombre maldito el hombre que confía en el hombre que esperanza o tú confiarías en un hombre para la salvación no se oye no como imposible eso no y a lo mejor al rato el el sumo cohen voy a hablar así hombre tiene malos pensamientos etc como confiar en un hombre imposible eso imposible sigue la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo Yahshua Yahshua ponle ahí Yahshua donde Yahshua entró por nosotros como precursor hecho sumo cohen para siempre según el orden de Melquisedec aleluya aleluya ahora por eso decíamos que toda esta preciosa carta fue escrita por un levita a judíos en sirene no en Yehushalayim por lo que ya vimos ahora déjenme cambiar de Tanaj porque esta Tanaj esta Tanaj es igualita a esta nada más que esta con tanto uso ya entonces hay unas partes donde ya no se ve bien vamos con el 7 porque este Melquisedec porque este Melquisedec rey de Salem cohen del Elohim altísimo que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem esto es rey de Shalom ahora vamos a ver en una parasha la idea es uno que aparentemente era Shem el hijo de Noaj dos la casa de Judá piensa que era un malaj pero vamos vamos a aclarar eso todo parte ahorita y parte cuando veamos esa parasha sigue sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Elohim permanece cohen para siempre entonces como era un ángel si fuera Shem entonces tendría papá si tendría mamá tendría genealogía tendría principio de días pero aquí dice sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de Elohim permanece cohen para siempre de quien está hablando de un malaj de Shem o de Yahshua de Yahshua aleluya aleluya entonces la genealogía de Mateo ya vimos todo eso si omen vamos a ir estudiando lo anterior para que lo entendamos bien siga considerad pues cuan grande era este a quien aún abrajan al patriarca yo diezmos del botín es que el eterno es cuando se presentan los tres malajín supuestamente casa de Judá los bendecimos entonces que uno de ellos era Rafael para la sanidad de Abraham por la circuncisión abrimila entonces decimos bueno pero porque le dice Adón etcétera y si hubiera cincuenta si hubiera cien si hubiera cincuenta etcétera etcétera fueron los dos malajín hacia Sodoma y Gomorra pero el o sea el principal lógico era Elohim mismo Yahshua mismo a ver como en el libro de Daniel ya lo explicamos cuando fueron entregados al lono de fuego los compañeros de Daniel etcétera etcétera y entonces se paseaba uno semejante al hijo de Elohim todo eso ya está administrado hay que revisarlo recordarlo más bien sigue ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben la cuna tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torah es decir de su sajín aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive a ver esto es que esto es tan tremendo pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos el seis tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas o sea las promesas era Abraham y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor eso es sin discusión el menor es bendecido por el mayor eso es sin discusión y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive uno recordemos que todavía estaba en pie el Betramitash si recuerdan eso si y la cristiandad lo ha tomado así es que la cristiandad mueve todo para su provecho y dice ya ven aquí dice que ciertamente recibimos los diezmos dicen los pastores cristianos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive entonces los pastores cristianos venga para acá y de todas maneras el ojín lo recibe pero no es así no es así está hablando totalmente de todos los juanín de los levitas en ningún momento está hablando de pastores cristianos de corbata y de domingo y sin incircuncisos nada de eso está diciendo sigue el 9 y por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melchizedek le salió al encuentro aleluya es decir ya estaba la simiente en Abraham ya estaba la semilla en Abraham no sé si me doy a entender si porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melchizedek le salió al encuentro 9 y por así decirlo así en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos son profecías amados porque aún estaba en los lomos de su padre o sea de Abraham cuando Melchizedek le salió al encuentro ya tenía la semilla ahí Abraham para después Isaac Jacob los hijos entre ellos le vi de acuerdo 11 si pues la perfección fuera por la que una de los levitas porque bajo él recibió el pueblo la Torah que necesidad habría aún de que se levantase otro cohen según el orden de Melchizedek y que no fuese llamado según el orden de Aarón porque cambiado la que una necesario es que haya también cambio de la Torah y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar entonces Judá no servía al altar servían los levitas sigue porque manifiesto es que nuestro don Yahshua Mashiach vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moshe tocante la que una a ver todos el 14 o men así es que el eterno bendito es su nombre él hace lo que le parece bien él es perfecto él es él vino como siervo sufriente Mashiach ben Yosef él vendrá como rey él es cohen él es todo bendito es su nombre a ver el siguiente y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un cohen distinto no constituido conforme a la Torah del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible aleluya Yahshua Mashiach 17 pues se da testimonio de él tú eres cohen para siempre según el orden de Melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Elohim ahora pongan mucha atención porque aquí es donde empiezan las confusiones dice queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia y muchos dicen ya ven la Torah ya no sirve no ahorita vamos a llegar a un punto crucial pero está en el capítulo 8 ¿de acuerdo? sí sigue con el 20 y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos cuanín pero este con el juramento del que le dijo juró el Adón y no se arrepentirá tú eres cohen para siempre según el orden de Melquisedec por tanto Yahshua Mashiach es hecho fiador de un mejor pacto y entonces es aquí cuando dicen ya ven el antiguo pacto ya no sirve para nada etcétera eso está en la mala interpretación de la Torah pero esto lo vamos a entender mejor en el capítulo 8 a ver y los otros cuanín llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene una que una inmutable claro los hombres van muriendo van muriendo pero el eterno ¿cómo va a morir? 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim viviendo siempre para interceder por ellos entonces no hay forma vamos no hay forma de porque si se hubiera puesto a un hombre pues ese hombre muere y después ¿qué? ¿quién seguiría? el otro y después muere y después ¿qué? y si mueren todos ¿cómo? ¿quién salvaría? sigue porque tal sumo cohen nos convenía kadosh inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los chamaín entonces ¿cómo iba a tener ya ser gara? la inclinación a hacer el mal nada eso es una blasfemia 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos cuanín de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la Torah constituye su musco anín a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la Torah al hijo hecho perfecto para siempre aleluya ahora sigue ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo cohen el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los chamaín la Torah viviente la Torah la palabra sigue ministro del mishkan y de aquel verdadero mishkan que levantó el adón y no el hombre porque todo sumo cohen está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer exactamente así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería cohen habiendo a un cuanín que presentan las ofrendas según la Torah los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el mishkan diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas entonces no es que el sacrificio para la salvación ya no se va a hacer los sacrificios de paz de Shalom y todo eso si se van a hacer sacrificio para la salvación ya no siete porque si el primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el Adón en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Adón por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Adón pondré mis leyes en la mente de ellos solamente Yahshua por medio de su roja codis voy a ir explicando entonces ya y sobre su corazón y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por el ojín y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su aj diciendo conoce al Adón porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer este verso es el más malentendido y quiero terminar con este verso amados aquí miren al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero no se está refiriendo a la Torah y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer no a qué se está refiriendo anótenlo ahí en su Tanakh porque si lo anotas en tu libreta se te va a olvidar y de eso es para buscarlo se está refiriendo a los sacrificios para la salvación se está refiriendo al sacerdocio para que se entienda eso es lo que ya no se va a ver sacrificios para paz y demás se está refiriendo a los sacrificios todo el contexto está hablando de los kwanin del kohen ¿sí? no está hablando de que la Torah ya no sino lo que queda por así decirlo abolido es el sacrificio para salvación entonces lo voy a decir con mis palabras y no estoy parafraseando para para alterar la palabra no, no, no el verso 13 entonces diría así al decir nuevo pacto quien es Yahshua Mashiach ha dado por viejo al primero en pocas palabras no se necesita más sacrificios para salvación y lo que se da por viejo los sacrificios para la salvación y se envejece está próximo a desaparecer porque ya está Yahshua aleluya si queda claro esto es que hay que ver el contexto porque el cristiano nada más ve el verso 13 con esa mala traducción pero no ve todo el contexto de lo que se viene hablando se está hablando del sumo kohen se está hablando del sistema levítico de cómo se manejaba todo de eso se está hablando hay que ver el contexto total hasta aquí llegamos si el eterno lo permite el próximo miércoles seguiremos con el 9 y yo creo que sí en la próxima ocasión terminamos la carta a los hebreos y después veremos si el eterno lo permite la carta de Jacob de Santiago veremos primera y segunda de Kefas y primera segunda y tercera de Yohanan pero también quiero darles unos temas que son interesantes bueno la Torah es lo más interesante la Tanaj de vida práctica para que también no perdamos el ir aprender Torah pero ir aprendiendo cómo lo vamos a aplicar cómo lo vamos a aplicar dentro de poco voy a hablar sobre una enfermedad que es muy común prácticamente de una u otra forma todos la padecimos lo voy a dejar así no voy a decir el nombre de la enfermedad y lo voy a dar un miércoles yo creo que sería bueno en 15 días y ya después continuaríamos con las cartas entonces amados Zagin hasta aquí dejamos la administración nos veremos primeramente si el Eterno lo permite nos presta vida en Shabbat para los conflictos internos te vas a gozar con ese tema vamos a aprender más de la Torah y en Shabbat a las 4 de la tarde la Parashah Emor que significa habla o diles y desde luego va a haber servicio en la mañana que el Eterno les bendiga y les guarde adiós Shabbat Shalom leí trao Shabbat Shalom Gracias por ver el video.